Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tendremos lo mejor de la travesía extrema en Salamán, el lanzamiento de la nueva itálica Vortex 200 y el quinto festival de independencia Eddie Oliva. Y mucho más, te advertimos que este programa causa adicción a las motos. Así es que, ¡arrancamos! Hoy estamos transmitiendo desde nuestra agencia Pasión por las Motos, en donde encontrarás ATVs y UTVs nuevas y usadas de todas las marcas. Soy Música Pereira y el día de hoy te estaré informando sobre los acontecimientos más destacados del motociclismo nacional e internacional. Recordándote que tu sintonía es de suma importancia para nosotros, así que reporta tu señal a través de nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatevisión. Comenzamos con lo más destacado del quinto festival de independencia Eddie Oliva, donde el rugir de los motores y la hermandad biker se hicieron presentes. El 29 de septiembre, The Brotherhood MC nos sorprendió con la convocatoria del quinto festival motorizado de independencia Eddie Oliva, al cual asistieron diferentes clubes así como bikers independientes que no dudaron en participar en este gran evento. Cabe recalcar que este festival se hace a beneficio de los bomberos voluntarios Sierra de Ciudad Vieja, en Zacatepeque. El punto de reunión fue en la Plaza Berlín a las 9 de la mañana. Los integrantes de The Brotherhood dieron los detalles del evento especificando que en la caravana, los participantes debían de ir de dos en dos para llevar un ordenamiento dentro de la ruta y de esta forma llegar así hacia su destino. La caravana empezó en la Plaza Berlín, después los participantes pasaron por la Avenida Las Américas, Avenida Reforma, Séptima Avenida Zona 9, hasta llegar a la catedral que está ubicada en la Zona 1, donde se hizo una pequeña parada para que los participantes pudieran refrescarse y descansar. Luego continuaron con su recorrido por el periférico, Boulevard Liberación, Calzada Roosevelt, hasta llegar en orden a la antigua Guatemala y Ciudad Vieja. En el parque central de dicha localidad, los Brotherhood tenían preparado para los participantes tacos de cerdo con sus respectivas bebidas, venta de comida que había en el parque central, todo esto acompañado de música en vivo a cargo de Tavo Bárcenas y los Miseria Cumbia Band, que subieron al escenario y pusieron al público a bailar. Los participantes del evento gozaron de los reconocimientos que fueron entregados por su asistencia. Además, se realizaron dos rifas de tatuajes. El número tuvo un costo de 10 quetzales. Al finalizar el evento, los integrantes de The Brotherhood se despidieron, recordando con mucho orgullo a su fundador, Eddie Oliva, y agradeciendo a todos los participantes por su asistencia. Buenas tardes, mi nombre es Josué de León, soy el vicepresidente del motoclubino de Salcajá. Nosotros venimos, como le digo, del mismo lugar de Salcajá. Salimos a las 4 de la mañana para estar presentes aquí en el evento de nuestros hermanos de Brotherhood, que es la quinta caravana de independencia de Eddie Oliva. Estamos muy contentos, nos la estamos pasando bien, pues hay muy bonita música de ambiente, hay comida, bebidas, y les agradecemos por la invitación y por la hermandad que tenemos. Nosotros los venimos a apoyar este año también. Nosotros somos Inuez Salcajá y vivimos la pasión por las motos. Bueno, muy buenos días, aquí estamos presentes en el quinto festival de independencia de los Brotherhood, aquí representando a los Bactoom Motoclub, apoyando a la octava compañía de bomberos voluntarios de aquí de Ciudad Vieja. Estamos degustando deliciosa comida, bebidas, un buen ambiente musical. Mi nombre es el CRI de Bactoom Motoclub y vivo la pasión por las motos. Mario Sosa, oficial de bomberos voluntarios, director de la Sierra 8, exención de la octava compañía con sede en Ciudad Vieja. Esta tarde, el 29 de septiembre, les damos las gracias y la bienvenida a todos estos compañeros motorizados, ya que con esta labor están apoyándonos económicamente para sufragar gastos que de una u otra manera se ocasionan en nuestra compañía. Es de agradecerles, ya que con este año ya van varios años consecutivos que nos apoyan. Agradecerles a la municipalidad también de aquí de Ciudad Vieja que nos abrieron las puertas y no digamos a todos los compañeros motorizados que de una u otra manera han aportado comprando monogramas, comprando calcomanías, invirtiendo en comida, porque todo esto va a ser a beneficio de nuestra compañía. Esperando que todo sea o acabe con normalidad y que regreso a su casa sea un éxito. Agradecido antemano y agradecido con Dios por todo lo que nos proponemos en logra. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde. Muchas gracias a todos, nosotros somos Brotherhood y por quinto año consecutivo realizamos el Festival Motorizado de Independencia, Eddie Oliva Quiñones. Un homenaje a nuestro hermano que desde el cielo nos cuida y nos echó toda la bendición para este día. Queremos agradecer a todas las personas que contribuyeron para poder ayudar a la octava compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad Vieja. También artistas de los tatuajes como Iván Goñas, como también Mystic Tattoo, nos ayudaron mandándonos un tatuaje para poder rifarlo con todas las personas que vinieron. Se sumaron muchas empresas, muchas marcas con nosotros y nosotros año con año seguiremos haciendo esta noble labor porque nosotros de Brotherhood vivimos ¡La pasión por las motos! ¡Aúl! Itálica presentó la nueva Vortex 200 que cuenta con un potente motor que te brinda hasta 20 caballos de fuerza pero ¿para qué te cuento más? Te pido que me acompañes a ver la presentación de esta nueva motocicleta. Motocicleta Itálica presentó la nueva Vortex 200 y lo hizo desde las instalaciones de la nueva tienda Electra en el Centro Comercial Las Puertas en San Lucas. La Vortex 200 es una motocicleta diseñada para vivir las emociones al máximo y llenar las expectativas de los gustos más exigentes con una propuesta única y deportiva. Sus características harán de cada viaje una aventura. La nueva Vortex 200 cuenta con sistema de arranque eléctrico y un motor de 4 tiempos monocilíndrico diseñada para alcanzar una velocidad inimaginable gracias a su potente motor de 20 caballos de fuerza. La transmisión de este nuevo modelo es de cadena con 5 velocidades. La suspensión brinda una seguridad impecable al contar con una horquilla telescópica en la suspensión delantera y en un sistema monoshock en la suspensión trasera. Cuenta con frenos de disco en ambas llantas. La nueva Vortex 200 está diseñada para ofrecer una excelente sensación de potencia en carretera y su alto desempeño permite que sea ideal para liberar adrenalina en cualquier camino. Electra está comprometido con llevar bienestar y progreso a las familias guatemaltecas ofreciendo siempre productos de alta calidad y tecnología a través de lanzamientos de productos líderes como la nueva Vortex 200 de Itálica. Esta estará disponible desde hoy en sus más de 80 puntos de venta a nivel nacional. Electra pone a su disposición distintas formas de pago contado el crédito inmediato de Banco Azteca y Visacuotas. Sus tiendas están abiertas los 365 días del año con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Buen día amigos de Pasión por las Motos mi nombre es Ronald Fischer, gerente de Producto Itálica en esta ocasión les voy a presentar la Vortex 200 la cual tiene un motor de 200 centímetros cúbicos 20 caballos de fuerza frenos de discos en ambas ruedas luces LED como pueden ver escape recortado esta es una nueva innovación tiene monoshock trasero y horquía telescópica en la parte delantera. Buenos días, mi nombre es Richard López gerente de operaciones para Itálica Guatemala pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar en la apertura de nuestra nueva tienda en las puertas de San Lucas en la cual estamos acompañados de Electra y Banco Azteca en esta ocasión tenemos la oportunidad de venir y presentarles nuestro nuevo modelo Vortex 200 la cual es un modelo exclusivo para Guatemala traemos para el mercado del motociclismo a revolucionar esta industria y a todos nuestros clientes que a lo largo de estos 10 años han confiado en nosotros este es un modelo que con las características de 20 caballos de fuerza cuenta con monoshock y una doble barra telescópica en la parte del frente para ello traemos un super precio y traemos una super promoción la cual la tenemos exclusivamente dentro de tiendas Electra durante los siguientes dos meses la tenemos a un precio de 19.999 en la cual te estamos otorgando tres servicios de mantenimiento gratis una garantía extendida de dos años o 20.000 kilómetros y adicional te estamos entregando un celular en la compra de este lanzamiento de nuestra moto Vortex me encuentro ubicada en Motik BRC carretera El Salvador en esta oportunidad me encuentro acompañada de tres pequeños gigantes reconocidos a nivel nacional en el mundo del motocross les voy a pedir que se presenten y que nos cuenten como celebraron el día del niño yo me llamo Javier Morales corro en la categoría 85 y yo pasé el día del niño entrenando con todo el equipo yo me llamo Manolo Diegues corro en la categoría 65 y 85 CC el día del niño me la pasé con un desayuno especial con mi familia yo me llamo Valentino Gallardo yo corro en la 50 CC y me la pasé con mi familia Javi quisiera que nos comentaras a que edad iniciaste a practicar motocross y que accesorio es favorito para ti a la hora de practicar este deporte yo inicié a los 4 años en el enduro hija en una 50 de 4 llantas y el motocross lo inicié hace 3 años y ahorita estoy corriendo en una 85 y el accesorio que más me gusta es el casco porque a mí me protege tiene una ventilación muy buena y una certificación MIPS Manolo ¿pudieras compartir con todos nosotros cuántos primeros lugares te has ganado desde que iniciaste a practicar este deporte y por supuesto cuál es tu accesorio favorito? yo he iniciado desde los 6 años llevo 24 trofeos primer lugar mi accesorio favorito son las botas son bastante útiles duran bastante tiempo las que llevo puestas en este momento son unas Tex 7 Valentino te voy a pedir que compartas con nosotros qué es lo que más te gusta en la pista a la hora de practicar este deporte y cuál es tu accesorio favorito a la hora de practicarlo a mí me gustan las vueltas los saltos y los groups y a mí me gusta el traje por los colores y me protege más y me siento muy cómodo bueno chicos esto fue pasión por las motos nosotros les pedimos que sigan con nosotros y no le cambien antes de ir a nuestra primera pausa comercial quiero leer algunos de los saludos que nos han enviado a través de nuestra página de Facebook pasión por las motos Guatevisión comenzamos con Ashvik Izaguirre que nos saluda desde Tegucigalpa Honduras George Yorbi nos saluda desde Coatepeque Quetzaltenango Josh Khan Castro nos saluda de Zona 4 de Misco Andy López nos saluda desde Xela también nos saluda Yuri Francisco Noriega de Xela también María Elizabeth Leal López de Chiapas México Luis Sandoval nos saluda desde Villanueva también Julio Morales nos saluda de acá de la ciudad capital Dani Tereta nos saluda de San Lucas Tolimán Solola también nos manda un cordial saludo Kevin Herrera Juárez de Chimaltenango nos saluda también Héctor Reyes de la zona 18 Enrique Aguilar de Cotsumalguapa Santa Lucía Cotsumalguapa Gaby García de Barrientos de San Miguel Petapa Cerbelio Rodríguez nos saluda desde Zona 7 Madison Rigoberto Cruz López nos saluda de Guastatoya El Progreso Muchísimas gracias por reportarnos tu señal después de esta breve pausa comercial te mostraremos las mejores imágenes de la travesía extrema en Salamá así que no le cambies porque ya regresamos de la travesía de la travesía ¡Sigue adelante con el mejor respaldo en servicio y repuestos Itálica y dos años o 20 mil kilómetros de garantía! ¡Itálica, el motor de tu vida! ¡Itálica, el motor de tu vida! ¡Sigue adelante con la seguridad para tu hogar! Que además de activar y desactivar tu alarma de manera remota, puedes tener el control en tu celular o cualquier dispositivo móvil. Puedes controlar a distancia aparatos electrónicos, cerraduras, luces, entre otras cosas. Simplemente entras a la aplicación de Lévano en tu celular y listo, todo seguro. Ninguna alarma y sistema de automatización te puede brindar la seguridad y tranquilidad que la aplicación de Lévano te puede ofrecer a ti y a los que más quieres. Automatiza tu casa y vive más feliz con la automatización que te ofrece el Ébano. ¡Yamaha! Seguimos marcando el camino. ¡Presenta! Llegó el momento que tomes nota de cuáles son las actividades a las que no debes faltar. Así que iniciamos. Este jueves a las 7.30 pm tenemos la reunión del Grupo de Matrimonios Jóvenes Motorizados. La reunión es en Iglequid Sur, Aula 105 y 106, en Casa de Dios Traijanes. Debes estacionarte en el Parqueo E. Esta es una invitación especial que te hace pasión por las motos. 13 de octubre será el Campeonato Latinoamericano de Motocross de la categoría MX1 y será en Santa Cruz, Bolivia. Y por supuesto que una delegación guatemalteca estará presente. 13 de octubre será la segunda fecha del Campeonato Cross Country, las 3 horas en la finca Cienaguía en San José Pinula. 14 de octubre será la primera convención de coleccionistas en el marco del cuarto festival FIA de la USAC. Habrá por supuesto exposición de motos clásicas. Este evento será de 9 de la mañana a 6 de la tarde y será en la segunda avenida 12-40, zona 1, en Antiguo Paraninfo Universitario. 20 de octubre, Mujeres de Acero te invita a la motocermes a beneficio de la Escuela de Montezano. El punto de reunión será en el Parque de la Catedral a las 8 de la mañana. Del 19 al 21 de octubre será el Gran Campeonato de FCA Motocross y Enduro. Las inscripciones ya están abiertas en todas las agencias motoshop del país. 21 de octubre será el primer festival Biker Vintage. El punto de reunión será la Catedral Metropolitana a las 9.30 de la mañana. 21 de octubre será el evento Pasión y Esperanza en dos ruedas a beneficio de la señora Concepción de Gómez. El punto de reunión será en la Puma El Zapote a las 8 de la mañana. 27 de octubre será la sexta fecha del Campeonato Nacional de Enduro Quetzaltenango. Ya sabes, si deseas anunciar tu evento es completamente gratis. Solo debes enviarlo vía inbox a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos o ATVision. Y aquí lo estaremos anunciando. Seguimos con más de Pasión por las Motos. Seguimos marcando el camino. Yamaha presentó Si estás buscando una ATV o UTV nueva o usada, debes visitar la agencia Pasión por las Motos. Una agencia 4x4 en donde encontrarás los más recientes modelos de Yamaha. Kanan Polaris Kimco Además contamos con la distribución exclusiva de las llantas Maxxis para tu cuatrimoto y carrito. Repuestos, accesorios de la marca Fox, cascos, shaft y fulmer. Y un taller especializado en estas unidades. Visítanos en kilómetro 22.5 Carretera El Salvador, Centro Comercial Ecoplaza, Local 7. Más de 70 participantes asistieron a la travesía extrema en Salamá. Fue un evento lleno de lodo, compañerismo y muchísima diversión. En exclusiva Pasión por las Motos, comparte contigo lo que ocurrió. La gran travesía extrema número 45 se realizó en Salamá con la participación de más de 70 asistentes que disfrutaron de la ruta de 92 kilómetros en donde el lodo fue el invitado de honor. El punto de reunión fue en el kilómetro 144.5, restaurante Las Texas, ubicado en Salamá. La convocatoria se realizó a las 8 de la mañana. Cada uno de los participantes fue llegando de diferentes lugares de Guatemala, por lo que el viaje fue un poco largo para algunos y corto para otros. Luego pasaron a la mesa de inscripción donde se les hizo entrega de su refacción, el brazalete que es válido para el almuerzo y para el soporte médico y mecánico que obtienen los participantes en toda la ruta. Al dar las 9.30 de la mañana, se dieron las indicaciones y recomendaciones de la ruta, así como la oración para encomendar, como siempre, este evento a Dios, para que no pasara ningún accidente. Además aprovecharon a tomarse la foto de grupo, donde todos envían el siguiente saludo. ¡Buenísimo! ¡Estamos en Salamá! ¡Porque todos vivimos la... ¡Pasión para las motos! Este evento es gracias al patrocinio de Yamaha, que siempre está presente para promover este bello deporte 4x4, y ahora ingresa también Polaris, que se suma a la travesía extrema. Al dar las 10 de la mañana, se enfilaron para iniciar con la caravana de los poderosos carritos y tres motos de dos ruedas, que son parte del team de Enduro de Salamá, quienes fueron los que apoyaron en el trazo de la ruta. Veamos la salida de estos potentes motores. Recorrieron una ruta de 92 kilómetros pasando por diferentes fincas privadas que dejaban ver hermosos paisajes. En uno de los tramos, un participante pinchó llanta, por lo que todos pararon para ayudarle y aprovecharon a hacer un descanso. Uno de ellos utilizó su UTB para jararlo con el winch, y así levantarlo para que de esta forma pudieran arreglar la llanta. Luego retomaron el camino, y en esta ocasión no se hicieron muchas paradas de regrupamiento, ya que no se podía terminar muy tarde la travesía, tomando en cuenta el retorno de las participantes a sus hogares, por lo que fue una ruta bastante fluida. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Martínez, y vine a disfrutar la travesía de Salamá. Buenísima, encontramos ríos, buen lodo, encontramos agua, la verdad estuvo buenísima. Esta travesía creo que se tiene que volver a repetir. Yo vivo la pasión por las motos. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos la familia Gramajo Ochoa. Esta vez tuvimos la oportunidad de participar en la travesía extrema de Salamá. Regresamos muy satisfechos, felices, tuvimos lodo, tuvimos agua, frío, calor. La verdad que felicitamos a Travesía Extrema por muy buena ruta. Los felicitamos y los invitamos a ustedes que participen en la próxima. ¿Qué tal amigos? Somos los hermanos Hernández. Acabamos de venir de la travesía de Salamá. La verdad es que es una travesía buenísima, excelente ruta. Pasamos por ríos, hubo calor, hubo frío, lodo. La verdad es que hubo de todo. Y pues es la primera vez que yo vengo, a mí me gustó mucho. Creo que esta es una actividad muy bonita, yo sí la repetiría. Es para toda la familia, hay niños, hay chicas, hay mujeres. Así que yo invito también a las mujeres a que se aventuran este tipo de cosas. Estuvo muy, muy bonito, yo sí lo repetiría. Nosotros somos los hermanos Hernández y vivimos la pasión por las motos. El lodo se hizo presente y fue la parte más divertida de la ruta, ya que se encontraba en un estado viscoso en algunos lados y en otros las pozas fueron espectaculares. Además, atravesaron diferentes ríos de agua limpia, la que se encontraba demasiado fría y los refrescó y también los limpió ya que el lodo estaba impregnado tanto en los participantes como en las unidades. Se pasaron por las aldeas San Jerónimo, Matanzas, Niño Perdido, Santa Bárbara, Finca el Volcán, Chilasco, Santa Cruz, El Cerrón, La Cumbre Santa Elena para luego retornar a Salamá. El compañerismo y la diversión acompañaron durante todo el recorrido que fue de mucho agrado para todos los participantes que asistieron con sus familiares y amigos. El primero en ingresar a la ruta fue nuestro director Julio Alvores, que iba encabezando el recorrido alrededor de las 4 de la tarde. El almuerzo fue servido al regresar de la ruta, el mismo punto de partida, donde les sirvieron un delicioso churrasco que todos disfrutaron. Enviamos un especial agradecimiento a Enio y Maco Rubio por el trazo de la ruta y su apoyo durante todo el evento. Gracias a Dios no hubo ningún accidente que lamentar y todos regresaron a sus hogares muy satisfechos, preparándose ya para la próxima travesía extrema que está programada para el 27 de octubre y será en el Pacaya de Noche. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Javier de la Quiesa, representante de Polaris. Nos encontramos finalizando nuestra travesía extrema en Salamá. Fueron aproximadamente 90 kilómetros de lodo, montaña, paisajes, diversión, adrenalina. Compartiendo con todos los amigos usuarios de ATVs y UTVs, agradecemos a Salamá por habernos recibido también. Esperamos que nos acompañen en las próximas travesías. Recuerden amigos, yo vivo la pasión por las motos. Buenas tardes amigos, nosotros somos la familia Figueroa. Es la primera vez que nosotros venimos a la travesía extrema. Muchas gracias por la invitación. Quiero exhortar a todas las familias a que se acerquen y prueben esta travesía. La verdad es que hubo de todo, lodo, agua, frío, calor. ¿Qué fue la parte que más te gustó? A mí me gustó cuando fuimos pasando en ríos. Pues como les decía, somos la familia Figueroa y nosotros vivimos la pasión por las motos. Pues buenas tardes, de regreso en el epicentro, en el punto de salida de la travesía. Una ruta completamente nueva, muy agradable, muy segura, familiar como siempre. Compartiendo con los amigos, dejamos a Manuel. Bueno señores, los invitamos para que nos participen con nosotros. La verdad que fue algo diferente, muy lindos paisajes. Y la amistad que tenemos ahorita, pues eso es lo que queremos, lograr un buen equipo. Así que gracias y los seguimos esperando aquí en Pasión por las Motos. ACDC Biker celebró su desayuno 129 con el tema Kilometrando rutas desde cero. Fue un evento muy emotivo en el cual los presentes pudieron convivir y pasar un momento agradable. Y también al mismo tiempo pudieron disfrutar de un delicioso desayuno. El pasado sábado 22 de septiembre se realizó el desayuno 129 de ACDC Bikers, siendo su habitual punto de reunión la gasolinera Puma Italiano desde las 7 de la mañana. Después de 30 minutos de espera, se reunieron para iniciar con una oración y así encomendarse a Dios para que los cuidaran el trayecto rumbo a 100 de los volcanes, ubicado en Bárcenas, Villanueva. Tomando la calzada Roosevelt, comenzó la rodada llena de compañerismo hasta llegar a su destino, donde los esperaban con un ambiente agradable para iniciar con la reunión. Al ingreso, los participantes seleccionaban el menú que desearían degustar, pagándoselo directamente al restaurante. Les dieron las palabras de bienvenida explicando que es ACDC Bikers, recalcando que no son un motoclub ni una iglesia, sino una organización que realiza eventos para compartir la palabra de Dios. Hola amigos, mi nombre es Alexis Estrada, me encuentro aquí en ACDC Bikers y pues estoy aquí compartiendo con mi familia. Realmente los invito a ustedes a que vengan acá porque es muy bonito el lugar, muy agradable, uno escucha mucho la palabra de Dios y sobre todo pues uno comparte con las personas que uno quiere y pues estoy muy alegre y muy bendecido acá porque pues gracias a ustedes también, Pasión por las Motos, que me dan la oportunidad de entrevistarme y pues aquí me encuentro feliz, verdad, y contento de compartir. Mi nombre es Alexis Estrada y vivo Pasión por las Motos. Hola amigos, pues mi nombre es Julio Granados y estoy acompañado de mi esposa Dulce María Fatzán. Pues estamos disfrutando de este desayuno de ACDC Bikers. Pues muy bonita rodada, es primera vez que participamos en este evento, verdad, pues no solo de venir a disfrutar de este sabroso desayuno, sino que también de venir a disfrutar de la palabra de Dios, verdad. Que eso es lo que nos llena y siempre nos permite seguir adelante, seguir triunfando en nuestros proyectos de vida. Pues los invitamos a que cada uno de ustedes, no importa su motocicleta, no importa la marca, no importa lo que usted cargue. Mi nombre es Julio Granados, Dulce María Fatzán y vivimos la pasión por las motos. El tema, Kilometrando tu vida desde cero, fue brindado por Daniel y Lucy de Gómez, que expusieron su testimonio de vida y cómo Dios los ha cambiado, con tan solo el hecho de asistir y ser parte de la organización de ACDC Bikers. Sin embargo, anunciaron que ya no serán parte de la junta directiva, pero que continuarán con otro proyecto, siempre enfocado a compartir la palabra de Dios, motivándolos a no dejar de asistir y compartir esta linda actividad. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Les saluda Daniel Gómez y Lucía Barrios. Somos una pareja que ha estado trabajando en ACDC durante cinco años, desde que se inició. Y gracias a Dios, pues nos ha dado la oportunidad de poder estar trabajando para la obra de Dios. Hoy damos una despedida de la junta directiva, no así de ACDC porque pensamos seguir asistiendo, pero sí abandonamos punta directiva por cambiar proyectos, cambiar planes, porque queremos seguir expandiendo el reino de Dios a través del Café Ride, como muchos de ustedes ya lo conocen. Y aparte de ello, pues es una de las razones principales. Y como pareja, pues queremos seguir trabajando para la obra de Dios. Y es por eso que también agradecemos a Dios por esa oportunidad que nos ha dado de poder servir durante estos cinco años en ACDC y esperamos poder seguir sirviéndole a Dios de otras maneras, pero siempre poniendo a Dios sobre todas las cosas para que nuestras rutas las empecemos de cero, con buen pie, con buen propósito y sobre todo con la bendición de Dios. Que Dios los bendiga y muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jonathan Lara, soy el presidente de la junta directiva de ACDC y les quiero contar un poco de qué se tratan estos desayunos. Son desayunos motorizados que nosotros realizamos cada 15 días con un único objetivo, presentarles a todos, a todos los que andan en dos ruedas, al Señor Jesús. La palabra viva de ese Dios hombre que vino a este mundo a morir en una cruz para que tú pudieras alcanzar la vida eterna. El objetivo de Él es que todos le sigamos. Que todos nos amemos y que todos vayamos por este mundo predicando el Evangelio, ese único Evangelio de la verdad y ese es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los Reyes de Reyes y Señores de Señores. Aquí nosotros vivimos la pasión por Jesús, pero además vivimos la pasión por las motos. Aceleren a fondo, siempre con precaución. La octava fecha del Campeonato Nacional de Motocross vino con muchas sorpresas. Esto y mucho más tendremos después de este breve corte comercial. Así que ya volvemos. PRC, motos y todo para motos. Con nosotros encuentras la moto que buscas, buenas marcas, buenos precios y créditos al chilazo. A Daniel le dimos su herramienta de trabajo. Jorge quería una doble propósito. A Claudia para hacer mandaditos. Sergio nos compró una para colasear y Jenny todo el equipo. Jenny, Jenny. BRC, motos y tetas, repuestos y mucho más. BRC, motos y todo para motos. BRC, motos y tetas, repuestos y mucho más. BRC, motos y tetas, repuestos y mucho más. Hemos creado un nuevo estándar en limpieza. Otro nivel en protección. Redefinimos la potencia. Hemos creado la mejor generación de 1Lubricantes. 1Lubricantes. Calidad en movimiento. Cuando das el mejor respaldo, mereces el mejor respaldo. Encuentra el respaldo que necesitas con Itálica en los más de 60 centros de servicios CECIT o más de 250 puntos de venta de repuestos. Adquiere tu Itálica en cualquiera de los más de 115 puntos de venta y obtén una de las garantías más amplias del mercado. Con dos años o 20.000 kilómetros recorridos, aplican restricciones. La octava fecha del campeonato nacional de motocross se llevó a cabo en la pista entre volcanes, donde los pilotos pudieron demostrar su talento y hacer grandes hazañas. Así que te voy a pedir que nos acompañes a ver qué fue todo lo que sucedió. La pista entre volcanes fue el escenario perfecto para la octava fecha del campeonato nacional de motocross temporada 2018, el pasado 30 de septiembre. Más de 150 pilotos estuvieron presentes en esta jornada, entregando su mayor esfuerzo en la pista, acompañado de sus familiares y amigos que siempre están presentes. La pista fue regada desde la mañana para evitar la saturación de polvo. El paisaje del volcán fue asombroso a la vista de los asistentes. Los primeros en arrancar fueron los pilotos de la categoría MX1C y veteranos A y B, ya todos formados en el partidor de salida con las emociones al límite. ¡Y arranca la competencia! Todos aceleran con el gas a fondo y es Jorge González quien se lleva el hole shot. Nadie quiere ceder su lugar ya que estos puntos son importantes para mantenerse dentro de los mejores de su categoría. La pista se mantiene en buenas condiciones ya que son los primeros en salir. Cada uno busca su mejor línea. En la categoría MX1C, el primerísimo lugar se lo lleva Isaac Cortés con la puntuación perfecta. El segundo en ingresar a la meta es José Flores y de tercero José Urrutia. En la veteranos A, el gran ganador es Jorge González y de segundo Carlos Mazariegos y de tercero Dani Rojas. Mientras que en los veteranos B, el primerísimo lugar es para Hans Müller, de segundo Edgar Diegues y de tercero Carlos Asturias. Ahora es el turno de la categoría 65 centímetros cúbicos A y B. ¡Ya todos formados! ¡Y arranca la competencia! Aceleran a fondo y es Manolo Diegues y Jeremia Oliveros quienes imponen el ritmo en esta competencia. Ambos de la clasificación A. Así que es una carrera muy reñida. Veremos qué es lo que pasa. Permanece liderando Diegues. También dice presente Mauricio Castañeda, Adrián Méndez, Boris Flores, Marco Castillo que está haciendo un excelente papel en la pista. Cada uno está poniendo en práctica lo aprendido por sus entrenadores, mejorando cada fecha en su nivel de manejo. Este es el futuro del motocross, pilotos que estamos seguros que desde ya marcarán la historia del motocross nacional. Ya no vemos a Jeremia Oliveros en la pista. Seguramente tuvo algún inconveniente. Así que de esta forma se cierran los 15 minutos más una vuelta, dejando en la primera posición a Manolo Diegues, de segundo Marco Castillo y de tercero Fernando García. Y en la clasificación B, Adrián Méndez, de segundo Mauricio Castañeda y de tercero Boris Flores. Y en el momento, llegan los de la categoría MX-12. Son 16 pilotos que están listos para enfrentarse en una batalla sin cuartel. Arranca la competencia y es André González quien se coloca desde un inicio en la primera posición. Y no sale a la pista José Villena, ya que el día sábado tuvo un accidente donde sufrió una fuerte caída, que lo mandó directamente al hospital. Esperamos que se mejore pronto, ya que actualmente está liderando la tabla general. Así que el liderato lo toma Isaac Cortés, quien acelera a fondo y esta es una emocionante competencia. Ya estamos por terminar la temporada y cada punto cuenta. André González también está con todo. No quiere ceder su lugar y está pisando los talones a Cortés, aunque González no le fue muy bien en el primer hit del sábado. Y los resultados se cierran de la siguiente manera. En la primera posición con la puntuación perfecta, Isaac Cortés se queda con el primerísimo lugar. De segundo André González y de tercero Rodrigo Asturias. Los pilotos de la categoría Junior A y Junior B. Y arranca la competencia y uy, alguien se descontrola en la salida y se trata de Alexander Morales, pero rápido retoma el control. José Mazariego se lleva el hole shot y encabeza el pelotón. Al finalizar los 15 minutos más una vuelta, los ganadores fueron. En la categoría Junior, Carlos Mazariego se lleva el primerísimo lugar. De segundo, Josman Méndez y de tercero, Kevin Villatoro. En la Junior B, los resultados son los siguientes. En la primera posición tenemos a Paulo Iztacuy. De segundo, Alexander Morales y de tercero, Carlos Castillo. Ahora el semillero del motocross, la categoría 50 centímetros cúbicos A y B. Son siete pilotos que se enfrentarán. Y arranca la competencia. Los padres se quedan viendo la salida y es Adrián Martínez quien se lleva el hole shot. Las emociones no son solo de los pilotos los que están a flor de piel, sino también de los familiares y amigos que viven y sienten la adrenalina de este deporte. Cada uno pone en práctica lo que ha aprendido en las horas de entrenamiento. Los padres desde la pista les dan palabras de ánimo y las instrucciones para que puedan escalar a una posición. Al final de los diez minutos, más una vuelta, Marco Carranza se lleva el primer lugar. De segundo, Jadiel Cordón y de tercero, Rodolfo Gallardo. En la 50B, el gran ganador es Adrián Martínez. De segundo, Nicolás Guzmán y de tercero, Javier Vanegas. Continuamos ahora con la categoría Mini 85 A y B y Juvenile 85 A, B y C. Y arranca la competencia. Los primeros segundos son cruciales para colocarse dentro de los primeros lugares, así que nadie quiere ceder su lugar. Son motores de 85 centímetros cúbicos. La mayoría de los pilotos son adolescentes. Algunos de ellos iniciaron desde muy pequeños en este deporte y ahora están en la nueva categoría haciendo un gran papel. Tenemos varias mujeres en esta competencia y son Nicolás Cebedo y Brittany Monterroso que tienen una destacada participación. Mientras que los segundos avanzan y el tiempo está contrarreloj, los pilotos no desmayan y aceleran a tope. Ingresando a la meta en el primer lugar de la categoría 85 centímetros cúbicos juvenil B, tenemos a Oseas Cortés. De segundo, André Álvarez y de tercero, Luis Valenzuela. En la 85 juvenil A, el gran ganador es Josman Méndez. De segundo, Cristian Acevedo. Y en las categorías Minis, el primer lugar se lo lleva Javier Morales. En la segunda posición, José Morales. Y de tercero tenemos a Nicolás Cebedo. Y en la B, Manolo Diegues. En la primera posición, de segundo, Brittany Monterroso. Y de tercero, Luis Lazo. La categoría MX2A y B se colocan en el partidor de salida y arranca la competencia. Y es Tony Martínez quien se lleva el hole shot presionado por Jorge Álvarez. Y tenemos de vuelta después de varias fechas de ausencia a Rodrigo Bardales, quien regresa nuevamente a las pistas. Es un gusto volver a verlo de nuevo. Realmente es un piloto con mucho potencial. Lamentablemente en esta jornada no pudo participar Juan Barrientos, quien venía haciendo un gran papel en el campeonato. Esperamos poder tenerlo de vuelta en la próxima fecha. Así que en la pista tenemos tres grandes pilotos. Esto es todo un espectáculo. Y usted lo está viendo a través de la pantalla de Guatevisión. Solamente por pasión por las motos. Y Tony Martínez baja una posición y es alcanzado por Bardales. Es Álvarez y Bardales del Team TM y Martínez de Honda. Así que Martínez tiene una fuerte posición con estos grandes pilotos. ¡Qué gran dominio de la motocicleta! En esta categoría vemos pilotos más experimentados. También destaca la participación de José Mazariegos y no digamos Rodrigo Morales que los hemos visto crecer dentro de la pista. ¡Y ahora es todo un pilotazo! Y los segundos avanzan y ya tenemos que decir los resultados que al finalizar los 15 minutos más una vuelta quedaron de la siguiente manera. En primer lugar, de la MX2A tenemos a Rodrigo Bardales que regresó para quedarse. De segundo, Tony Martínez y de tercero, Jorge Álvarez. Y en la MX2B el primerísimo lugar se lo lleva José Mazariegos. De segundo, Rodrigo Morales. Y de tercero, Gallardo Estolorzano. Bueno amigos, pues de Pasión por las Motos mi nombre es Rodrigo Bardales corro en la categoría MX2A pues la verdad que me siento muy contento y agradecido con Dios de haber podido regresar a este deporte tan bonito. Y pues nos encontramos en la octava fecha del campeonato nacional en pista entre volcanes y la verdad que la pista muy bonita muy cansada muy técnica y pues vamos por el primero. Quiero agradecer a mis patrocinadores a The Whole Shot, Serpesa, Aquiles y a la pista Rancho Gombana. Muchas gracias. Ahora es el turno de la categoría reina la MX1A y B. Y arranca la competencia y no tenemos la presencia de Juan Martínez quien viene liderando el campeonato así es que Jorge Álvarez es quien domina por completo la competencia y toma la delantera presionando bien en todos los pilotos atrás. Álvarez marca una gran ventaja sobre el resto de pilotos y es Jorge González quien viene desde atrás de Álvarez. Son grandes saltos los que dan los pilotos tienen un dominio completo de sus motocicletas. La pista se ve bien regada por lo que el polvo estuvo bastante controlado. Realmente un circuito muy bien trazado. Así es que esperamos poder tener a Juan Martínez de regreso en la próxima fecha y pueda resolver su situación. Sería lamentable que no pudiera regresar a las pistas así que esperamos que todo se resuelva tanto para él como para el resto de pilotos que no pudieron participar. Y la jornada se cierra de la siguiente manera. En el primer lugar Jorge Álvarez de segundo Jorge González y de tercero Rolando Castillo. En la MX-1B Randy Gómez se llevó el primerísimo lugar de segundo Dani Rojas y de tercero Roberto de Dios. Hola a todos mi nombre es Jorge Álvarez estamos en la octava fecha Campeonato Nacional de Motocross ya casi terminando las carreras gracias a Dios logré ganar en la categoría MX-1A ganando los dos hits y muy contento con el resultado y con la moto TM también que se portó bastante bien y ahora solo nos queda terminar el último hit de la MX-2 y esperar los mejores resultados y agradecerle a mis patrocinadores que son TM Seguros Cofisa y a la tienda Horshot y un saludo a todos los de Paseo por las Motos. Y para finalizar tenemos la categoría femenina son seis talentosísimas pilotos y arranca la competencia y como siempre como ya nos tiene acostumbrados Paula Barrientos se coloca al frente dominando perfectamente la competencia seguida de María José Arevalo que también está subiendo su nivel de manejo en cada fecha. Nos encanta ver a mujeres disfrutando de este deporte el público lo está disfrutando también cada salto cada curva el dominio total de sus motocicletas es impresionante y es nuevamente Paula Barrientos quien se corona campeona y con esta fecha afirma su victoria en la tabla general de segundo María José Arevalo y de tercero Adri de Dios. Hola amigos de Pasión por las Motos mi nombre es Paula Barrientos acabo de terminar literalmente mi carrera ahorita pues gracias a Dios me fue súper bien le doy tanto gracias a Dios porque siempre me ayuda y me da la victoria siempre logré el primer lugar en mi categoría femenina una pesta súper exigente se fue maltratando ya que cada vez pasaban muchas motos pero bonita la fecha de hoy y siempre muchas gracias a Pasión por las Motos que siempre vienes a cubrirnos en todo y siempre muchas gracias también a mis patrocinadores Bueno estamos terminando aquí la octava fecha del campeonato nacional de motocross la verdad que muy contentos de la pista aquí en Alotenango es una pista que requiere mucha condición física mucha habilidad para los pilotos es una pista muy diferente a las que corremos todo el resto del año en el circuito nacional ya que es una pista de arena pista volcánica prácticamente y pues les demanda a los pilotos bastante preparación pero a pesar de todo esto las carreras se han llevado a cabo muy bien no hemos tenido pilotos golpeados de seriedad sino algunos caídos pero se han atendido muy bien con los paramédicos así que el evento va de maravilla bastante público que vino el día de hoy como podemos ver de abajo verdad bastante público nos visitó de la ciudad capital y de la antigua de Alotenango así que esperamos que termine bien el evento ya estamos por terminar las categorías muy buenas carreras en todas y pues los invitamos a la novena fecha que será en Guastatoya del progreso el 3 y 4 de noviembre el quinto café se realizó en la cabaña del biker donde además de disfrutar de deliciosa comida típica compartieron la palabra de Dios el pasado viernes 28 de septiembre se realizó la quinta edición del evento café ride organizado por Daniel Gómez el punto de reunión fue en gasolinera Shell Liberación a las 7 de la noche donde asistieron bikers independientes así como integrantes de diferentes motoclubes antes de la salida Gómez dio las palabras de bienvenida y una oración al final con el propósito de que Dios tomase el control de dicha rodada el destino fue la cabaña del biker ubicada en la 24 calle 2042 zona 12 gracias a la cortesía de la cabaña los asistentes dependiendo de su gusto pudieron elegir y disfrutar de un atol o de un café mientras degustaban de la comida típica que la cabaña les tenía preparada escuchaban hablar acerca de la palabra de Dios el tema en este devocional trataba de cómo llegar a tener una buena comunión con Dios y de lo bueno que es mantener esa unidad en nuestras vidas luego de esto se realizaron rifas y sorteos en donde regalaron camisas con el logo del café ride el evento finalizó a las 10 30 de la noche donde todos regresaron a sus hogares satisfechos de la actividad y con ganas de una próxima muy buenas noches mis amigos hoy viernes estamos acá en la cabaña del biker en la quinta fecha de café ride hoy estamos acá con diferentes motoclub degustando de platillos típicos y conversando con varios integrantes de motoclub demostrando lo que es la hermandad entre bikers y como se trata del café ride se está platicando de todo un poco y también sobre lo que es la palabra de Dios mi nombre es Miguel Ángel Castro y yo vivo la pasión por las motos bien amigos de pasión por las motos buenas noches la verdad muy contentos de estar aquí con todos los amigos biker lo que es café ride en su quinta edición verdad los invitamos una vez más para que a la próxima cuando Daniel Gómez tire la información se une a nosotros a esta convivencia es muy bonita convivimos un poquito platillos ricos y lo más sabroso lo que habla Daniel de la palabra de Dios verdad los invitamos ya saben que Teletubi GT es siempre presente pues en estos eventos hoy tuvimos la oportunidad de tener a Renato aquí también de ruta 502 y algo bonito verdad los esperamos en una próxima y gracias a Pasión por las motos siempre por su cobertura muy buenas noches a Motoclub de Squintra los Toros Riders estamos presentes hoy en Café Rider aquí en Guatemala la zona 12 por esa invitación que nos hicieron para venir a pasar muy amena con nuevos amigos que venimos a conocer y los viejos amigos que ya nos conocemos en estas rodadas así es que para nosotros muy agradecidos por este evento esta hermandad y yo vivo la pasión por las motos que tal amigos de Pasión por las motos estamos muy contentos porque el Café Rider sigue dando frutos esa semilla que se ha regado en los bikers está dando mucho pero mucho fruto hoy tuvimos la oportunidad de poder compartir con más de 78 bikers de los cuales estuvieron muy contentos muy alegres compartimos la amistad Motoclub Biker Independientes y sobre todo la palabra de Dios que es la que más nos interesa y el motivo principal de estos eventos así es de que les agradecemos a cada uno de ustedes a los que no han podido venir o que no han podido asistir a este evento los esperamos con los brazos abiertos no vemos religión no vemos tipo de moto no vemos absolutamente nada más que la hermandad que es lo que andamos buscando en el Café Rider y una gran noticia para todos ustedes para los que nos sintonizan en los departamentos nos estamos organizando ya tenemos solicitudes y estamos haciendo los contactos con varios hermanos y varios amigos de los departamentos para visitarlos allá en su querido departamento ya tenemos contactos en Tiquizate en Escuintla que hoy agradecemos a Dios que estuvieron presentes los de Escuintla los toros de Escuintla que vinieron desde Escuintla y nos hicieron nos permitieron compartir con ellos y yo sé que van a seguir viniendo de diferentes lugares vamos a ir a Xela a Jutiapa a Chichicastenango en fin gracias a Dios es lo que hemos querido desde que se inició este Café Ride que compartan un poco la hermandad y principalmente la palabra de Dios los mensajes que son los que nos edifican para seguir adelante que Dios me los bendiga muchas gracias en el Café Ride vivimos la pasión por las motos lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y es momento de despedirnos no sin antes recordarte que ya tenemos la nueva edición del periódico pasión por las motos el cual puedes adquirirlo en tiendas de motocicletas gasolineras o restaurantes de prestigio también recordándote nuestros horarios día sábado 9.30 pm el día domingo a la 1 de la mañana y también nos puedes ver a las 4 de la tarde soy Música Pereira y esto fue Pasión por las Motos Música Música Música